si están buscando un teléfono que sea barato pero sobre todo que sea bueno y que sea de la marca samsung pues aquí te compartimos una lista de los mejores dispositivos samsung que son bastante accesibles así que si quieren conocer cada uno de esto con sus características y funciones pues continúa en el vídeo y recuerda que si es la primera vez que te pasa por este canal recuerda que me apoyaría bastante suscribiéndote al canal dejando tu like y comentando así que sin más comencemos con el vídeo así que aquí te proporcionamos los detalles en este grandioso vídeo sobre los modelos móviles más barato de samsung así que iniciamos este grandioso top con el samsung galaxy a 54 5g el samsung galaxy a 54 5g se destaca como un modelo de gama media con una excelente relación calidad precio especialmente debido a su conectividad 5g a pesar de su precio asequible presenta un diseño que da la impresión de ser de gama superior lo que lo dice lo que lo diferencia en el mercado de la gama media su cámara y pantalla son notables equiparables a terminales de gama alta ofreciendo una experiencia visual inmersiva con una pantalla super amoled de 6,4 pulgadas resolución full hd plus y una tasa de refresco de 120 ejercicio aunque utiliza el chip exynos 1380 no es el más potente de samsung pero es más que suficiente para la mayoría de usuarios que no requieren de tanto con 8 gb de ram y 256 gb de almacenamiento interno garantiza un rendimiento bastante fluido además cuenta con certificación ip67 para resistir al agua y al polvo y ofrece una conectividad completa que incluye 5g wifi 6 bluetooth 5.3 nfc entre otras cositas ahora continuemos con el samsung galaxy a 34 5g el samsung galaxy a 34 5g se presenta como una opción de gama media alrededor de los 250 dólares con diseño similar al samsung galaxy s 24 pero utilizando materiales menos premium no obstante estos materiales son cómodos en la mano y más resistente a las huellas dactilares su pantalla super amoled de 6,6 pulgadas destaca con 1600 nick de brillo pico y una tasa de refresco de 120 ejercicio posicionándolo como un dispositivo de gama alta en este aspecto en su interior alberga un potente mediatek dimensity 1080 con 8 gb de asegurando un rendimiento eficiente y duradero la autonomía es uno de los puntos más fuertes gracias a una batería de 5000 miliamperes y a la eficiencia de su procesador lo que permite hasta 12 horas de pantalla y al menos dos días de uso aunque se recomienda adquirirlo durante oferta para obtener una mejor relación calidad precio su rendimiento y autonomía lo convierten en una opción bastante sólida en el mercado de los móviles baratos y continuamos con el samsung galaxy m 23 5g este dispositivo se presenta como una opción atractiva en el mercado actual aunque la disponibilidad disponibilidad puede ser un desafío debido a la alta demanda este dispositivo cuenta con características impresionantes incluyendo conectividad 5g nfc y un rendimiento diario que satisface las necesidades de la mayoría de los usuarios en términos de precios se sitúa entre los 200 dólares y 250 por ahí lo cual es bastante asequible considerando las prestaciones que ofrece este dispositivo está equipado con un potente procesador snapdragon 750 g 5g demuestra un rendimiento sólido incluso en tareas más exigentes este procesador es conocido por su eficiencia por su eficacia y capacidad para enfrentar diversas aplicaciones con mucha fluidez sin embargo como aspecto a mejorar se destaca que la carga rápida se limita a tan sólo 25 watts lo que puede no cumplir con las expectativas en comparación con otro dispositivo en el mismo rango de precio aunque no es una desventaja significativa es importante tener en cuenta este detalle al considerar la compra en cuanto al rendimiento en videojuegos el galaxy m 23 5g ofrece una experiencia aceptable especialmente para juegos casuales a pesar de sus 120 hercios se pueden notar ciertos tirones en juego de alta exigencia gráfica aunque responde de manera competente es importante señalar que tiende a calentarse con relatividad facilidad en este tipo de juegos lo que sugiere que su enfoque principal podría estar dirigido hacia usuarios que prefieren juego menos exigente en términos de los gráficos en resumen el samsung galaxy m 23 5g destaca como una opción completa y asequible con algunas consideraciones a tener en cuenta según las preferencias individuales de cada usuario ahora pasemos con el samsung galaxy a 25 5g el samsung galaxy a 25 5g comparte similitudes visuales con el galaxy a 15 manteniendo características como la pantalla amoled de 6,5 pulgadas con resolución full hd plus sin embargo este modelo destaca al ofrecer una tasa de refresco de 120 hercios un brillo de 1000 nits la cámara frontal de 13 megapíxeles se encuentra en un discreto notch en forma de gota a pesar de la saturación de modelos en la línea este dispositivo se destaca como una opción asequible con actualizaciones en diseños y prestaciones incorpora características como conexión 5g carga rápida procesador exino 1280 opciones de ram de 6 y 8 gb y una potente cámara principal de 50 megapíxeles además cuenta con elementos prácticos como un conector de audio jack estándar puerto usb tipo c y una batería de 5000 miliamperes con carga rápida de hasta 25 vatios la inclusión de un lector de huellas dactilar chip nfc y conectividad completa hasta 5g junto con otras funciones como doble sin wifi de doble banda gps bluetooth 5.1 l hacen en este modelo una opción integrada y por último pasemos con el samsung galaxy a 14 5g el galaxy a 14 5g de samsung presenta una hoja de especificaciones que justifica su costo este dispositivo en comparación con su pro de su procesor utiliza un procesador exynos 1330 propio de la marca y cuenta con 4 gb de ram la pantalla crece ligeramente alcanzando una resolución full hd plus con una tasa de refresco de 90 ejercicio para una experiencia visual más fluida este modelo presentado por samsung junto con sus televisores de gama alta en el viejo continente ofrece una pantalla full hd de 6.6 pulgadas con 90 ejercicio de tasa de refresco y un atractivo diseño en varios colores una cámara triple con lente macro y gran angular y una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal de 2.0 la batería que tiene este dispositivo es de 5000 miliamperes proporciona una autonomía de dos jornadas y también la conectividad 5g amplía sus capacidades aunque no posee el hardware más potente y su pantalla es lcd en lugar de amoled el galaxy a 14 5g se destaca como una opción sólida por su precio asequible que ronda por menos de 200 dólares así que estos serían los mejores dispositivos a un precio bastante asequible que ustedes pueden obtener así que considerando su precio y todas sus prestaciones son bastante elegibles así que esto sería todo lo que tenemos por mostrarle en este grandioso vídeo espero que la información proporcionada acá sea de gran utilidad así que recuerden que me apoyarían bastante suscribiéndose al canal dejando su like y comentando así que nos vemos en un próximo vídeo bye bye mi gente